No te ahogues, Nato, y no te ahogues, y lo remata. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo va a hacer! ¡Lo va a hacer! ¡Va a armar el franco tirador! ¡Nati! Es que es muy difícil, es que no sé, no se lo permite Randa Rousey. Vean cómo la presa con las botas, directamente allá arriba, la jugular y la palanca de brazo. ¡Eso es como lo metido! ¡Nati se rinde, Nato! Una movida espectacular de Randa Rousey. ¡Ganadora por rendición y todavía campeona de SmackDown, Randa Rousey! Señoras y señores, Randa Rousey es una máquina, es un animal, y lo dico con todo respeto. Pero Nati esta noche nuevamente ha ganado puntos a favor, porque el universo de WWE tiene que ver no solamente una mujer que ha hecho lo imposible por permanecer en la industria, sino que Rín sigue mostrando quién es ella, a quién representa y lo que puede hacer. ¡Bravo, Nathalia! ¡Bravo por ti! ¡Live Bergen! ¡Yo dije, yo dije, yo dije, ¡Live Bergen! ¡Live Bergen dijo que no! Pero obviamente es una técnica. ¡No va a ser efectivo, no va a ser efectivo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Escató por un segundo! ¡No puede ser! ¡No es nada, no! ¡No! ¡Es oficial! 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 ¡Lim Morgan! ¡Es oficial! ¡Lim Morgan! ¡No! ¡Dios mío! ¡No! ¡Encantado el tobillo para la Morgan! ¡Encantado el tobillo! ¡Encantado el tobillo para la Morgan! ¡Encantado el tobillo para la Morgan! ¡Se logró escapar por un segundo! ¡No puede ser! ¡No puede ser, Liv! ¡Todo lo que esperaste por este momento! ¡Liv Morgan! ¡Liv Morgan con su oportunidad titular! ¡Es ahora! ¡Es ahora! ¡La navajita! ¡La navajita! ¡La navajita en cimiento! ¡Una y dos! ¡Y tres! ¡Tenemos el nuevo campeón en Liv Morgan! ¡Liv Morgan dupló con su destino! ¡Liv Morgan lo ha hecho frente a nosotros en Money in the Bank 2022! ¡Liv Morgan es la campeona de SmackDown! ¡Encantado el campeón, Liv Morgan! Se repite la historia de las mujeres en Money in the Bank. No solamente porque sigue siendo un 100% de canjeos efectivos. Sino que a ser efectivo, en la misma noche. ¡Ese contrato da resultados! ¡Randa Rousey, con una defensa titular impecable, pierde su campeonato frente a Liv Morgan! ¡S ¡SAN LAS REGAS DE JUEGO! ¡SAN LAS REGAS DE JUEGO! SON LAS REGAS DE JUEGO. SON LAS REGAS DE JUEGO. por Liv Morgan, es el mismo amor que se siente en los vestidores. Lo digo yo porque lo he visto. Esta muchacha, esta muchacha por la que nadie apostaba, creció, creció, se esmeró y lo dio absolutamente todo por este momento. Y son momentos preciosos que no son tan importante para la superestrella, sino para nosotros. Porque vemos exactamente que los sueños se hacen realidad y con perseverancia, con trabajo árduo y con dedicación, uno llega a donde quiere en la vida. Es el caso de Liv Morgan y el ejemplo es para todos nosotros. ¡Wow! Les dije al comienzo que el panorama iba a cambiar y no es que soy brujo, es que se trata de Money in the Bank y de WWE. ¡Bravo! Con una ropa coja, pero con el título de imán, ¡Wow! ¡Liv Morgan! Ya no es la señorita viniendo en el banco. Ahora es la campeona. ¡The SmackDown! ¿Era ahora o nunca? No, yo no lo voy a cambiar, quizás es Universal Mania. Yo decía dentro de mí... ¡Mmm! 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 Ronda Rousey para mantenerse firme con su preseal fue increíble. Enseguida apresó ese candado al tobillo, pero Liv se la quitó de encima con una sola patada y una navajita incipiente, algo que jamás, jamás hubiese sido suficiente para terminar con Ronda Rousey. ¡Nunca! Pero bueno, esta es una noche especial, y el hecho de que Ronda haya aceptado lo sucedido, me habla muy bien de ella, y habla muy bien del respeto que siente por la industria. Son las reglas del juego. Sí lo mereces. Sí lo mereces, Liv Morgan. Sí lo mereces. Gracias por la victoria. Bueno, jugaste donde querías. Ahora, lo difícil es mantenerse allá arriba. Y cogiendo hace más difícil, Liv. Es un momento de todos nosotros, no es un momento de Liv Morgan. ¡Ojo! Y cualquier ganadora de Money in the Bank esta noche hubiese podido hacer lo mismo que hizo Liv. Pero, estamos en Las Vegas, la suerte la favoreció, y es ella la soberana. ¡Ojo!